A lo largo del tiempo los móviles han avanzado demasiado Tanto que podemos correr videojuegos de alto rango Ya sea de consolas o PC Sin ningún problema De esto hablamos no solo de gráfica Sino su grandiosa jugabilidad Así que hoy les vengo a traer Top de los 5 juegos más sorprendentes del 2017 ¡Comenzamos! Y bien para comenzar esta lista Empezamos con el juego FIFA Mobile Football Es un gran juego con unas muy buenas gráficas Y un buen rendimiento En el podemos encontrar horas y horas de diversión El juego es tan simple y fácil Se basa en experimentar la jugabilidad De un partido casi real En el cual participan tus íboles O equipos favoritos Puedes configurar muchos parámetros Como la cancha, el balón, la cámara y mucho más También puedes hacer jugadas y pases sorprendentes Que te lleven a la victoria del partido Y lo mejor es que es totalmente gratis Vamos con el siguiente Este es muy conocido y admirado Tras un par de años de no ser actualizado Por fin se cumplió el sueño de todos Nuevos mapas, nuevos objetivos Y una jugabilidad a 60 FPS Si, a 60 cuadros por segundo En una muy buena calidad Hacen que la experiencia del juego sea fascinante Si, te estoy hablando de Dead Zone Lanzado en el 2013 Fue uno de los mejores juegos en sus días Pero fue constantemente abandonado Tras la caída de sus actualizaciones Pero en el 2016 volvió a retomar cuentas Para mi gusto personal Es uno de los mejores juegos shooter del momento Y es totalmente gratuito Ya que en sus ambientes puede moverte libremente Y es totalmente online Puedes echarte algunas partiditas con tus colegas Hablar a través de él Y tiene mucha variedad en sus armas y motivo Y también decir que cuenta con una secuela de campañas Pero tiene un costo que no es muy alto Lo recomiendo en serio muchísimo En este puesto tenemos a Death Tiger Es un juego basado en un ambiente apocalíptico de zombies En donde tenemos que pasar ciertos niveles Ya sean recoger el paquete Proteger alguna base Límite de muertes O tiempo de supervivencia Es un juego muy completo Y a medida que vas avanzando Podrás comprar una gran cantidad de armas Y su jugabilidad es abierta Puedes moverte por diferentes sitios y ambientes del juego Que hacen que su experiencia sea grandiosa Y lo mejor es que es offline No necesitas de internet para jugarlo Puedes hacerte una partidita en cualquier hora Donde quieras y como lo quieras En este puesto está La compañía que diseña toda esta variedad de juegos Se llama 111% Sus juegos son muy minimalistas y coloridos Su jugabilidad es casi la misma Pero con diferentes ambientes y circuitos Todos cuentan con una peculiaridad Que puedes usar poderes a medida que los consigues Puedes romper cientos bloques O los puedes encontrar en cualquier lado de la partida Aunque no lo veas nada del otro mundo En serio el juego es muy adictivo Y te hace competir contra ti mismo Tu destreza, inteligencia y rapidez Para el mundo de los videojuegos Además también es offline Lo puedes jugar donde quieras y cuando quieras Para terminar esta lista Que no se pongan así Y mucho menos agresivos Habrá más de esto por el canal Este juego se llama Dancing Blind Es un juego reciente de la compañía Chita de Games Es un juego tan complejo como complicado Ya que su jugabilidad es tan solo Darle toques a una pantalla Hasta un bebé puede hacer esto Con tan solo un toque en la pantalla Podrás desplazarse entre los diferentes mundos Al paso de su gran banda sonora Su gran dificultad está en los caminos Ya que ellos se van regenerando Al mismo tiempo que avanzas Si es divertido pero a la vez complicado Lo bueno es que si tienes un buen oído Te recomiendo que disfrutes este juego Con un par de auriculares Ya que la música va al son de cada toque que das Y eso da una experiencia única en el videojuego Y bien parecitos Esto fue todo por este toque Si quieres más de esto toque Déjalo en la caja de comentarios Para así traerte esto Más rápido de lo que yo subo videos En mi canal de gameplays Si me hago yo mismo promociones Así que ya saben En la descripción del video Dejaré mi canal de juegos Ahí podrán encontrar muchas risas Y buenas experiencias con él Y saldrán saludados En todos los videos Todas las personas que comenten Al igual que en este video Así que saludaré Todos los suscriptores de ese canal Oh que mono Se sabe truquitos A este le voy a llamar Alfredo 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 creo que es Algo retrasado Retrasado tu madre Y bien un saludo Un saludo para Blizz535 Muchas gracias Parcero por estar comentando Estar tan pendiente De este nuevo canal Un saludo Para Daniela Gallo Muchas gracias Por todos tus comentarios Tan lindos y hermosos Un saludo también Para FadoCross Un nuevo Suscriptor Para ese canal Muchas gracias Y bienvenido Un saludo Para Caballo De la muerte Un saludo Para Tecno Drone Mask Que también ha estado Muy pendiente En el canal Y un saludo Para StingerJ Gracias en cero Parceros Por estarme Apoyando En todas Estas metas Así que Conmigo en todos mis videos No me gusta demorarlos Y hasta la próxima Chao chao Ah por cierto No se olviden Seguirme en mis redes sociales Ya que he cambiado El nuevo banner De Twitter Y Facebook Así que Vayan a chequearlo ¡Suscríbete al canal!